Vecindos reclaman falta de apoyo por parte de las autoridades en resguardar la franja ribereña del sector de Visobajo en el distrito de Pilcomayo. Durante una semana el caudal de Río Cunas habría aumentado, por ello solicitan el apoyo de los alcaldes distritales y provinciales. Por el puente que nosotros, realmente nosotros hemos, con nuestro propio dinero hemos hecho el puente. Ahorita estamos preocupados porque ya sé que va a cargar más porque recién estamos, ni 15 estamos, recién. Imagínate, ahora el puente, cuando se va por donde nosotros vamos a pasar, señorita. No tenemos acceso, para Chupaca no tenemos acceso, para Huamancaca el único acceso que tenemos es para Pilcomayo. Porque nosotros por Pilcomayo vamos a hacer compra al mercado y no pasamos una sola vez, pasamos ida y vuelta en ese plan. Nuestros hijas estudian en la academia, tenemos que pasar por el puente y ahora por donde, si es que se lleva el puente por donde va a pasar, señorita. Invirtieron un aproximado de 1.500 soles en la construcción de este puente artesanal que beneficia a decenas de familias. Siendo la única forma de salida, a excepto de caminar, hasta el puente en Huamancaca y el otro en la provincia de Chupaca. Sí, en esta semana, porque la semana estaba un poco menos, pero en esta semana ya se llevó y está casi a un metro para que puede llegar a las columnas del puente. Ante esta situación solicitan la intervención inmediata del área de defensa civil, para evitar que las aguas terminen de destruir la franja ribereña, que es arrasado por este río. La alarma de un probable desborde de la laguna Chichicocha mantiene en su sobre a los vecinos, ya que uno de sus afluentes es el río Cunas. Como dice Nola, el apoyo urgente, porque ya que la represa del río Mantaro está a punto de colapsar, del río Cunas está a punto de colapsar y estamos en riesgo más del año pasado que nos ha llevado y tenemos más peligro. Hay un riesgo justamente del tema de la laguna Chichicocha, también desemboca. Desemboca este río Cunas y eso es lo que estamos más con este alto riesgo y necesitamos y que también creo que esta zona ya está declarada como zona de emergencia y de una vez que las autoridades toman cartas en el asunto, señorita.